Normal 5 de Barracas, normal 5 de Barracas, tema elegido para videoclips en vivo Los nenes con los nenes del grupo Las Primas Los nenes con los nenes del grupo Las Primas Las Primas, y quienes hacen a las primas, no le van a hacer ningún favor a las primas Bueno, son Panchi, Gustavo, Beto y Alina Y también participan María Laura, Alba, Gabriela, Emiliano y Karina Y queremos agradecer muy especialmente a la abuela de Gustavo, Georgina Y un beso grande a Vanina Que bien se portó Georgina Sí, y a los chicos del Joaquín Bueno, ¿algo más? ¿Nada más? Suficiente, entonces, adelante, con buenas ondas, en positivo Las Primas, los nenes con los nenes A mí también me dijo No juegues con los nenes Porque pierde su tiempo Y nunca se entretiene Por eso yo he pescado Desde este verano Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena Yo pienso bailar mucho Hasta la madrugada Y si nadie me sigue Ya no me importa nada Por eso yo he pescado En este verano Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena Los nenes con los nenes La nena con la nena El chico que me gusta senta siempre en la plaza Y que le doy un beso, él siempre se desmaya Por eso mami dice que en este verano Los niños con los niños, las niñas con las niñas Los niños con los niños, las niñas con las niñas Los niños con los niños, las niñas con las niñas Los niños con los niños, las niñas con las niñas Los niños con los niños, las niñas con las niñas Tiene cuenta sobre todo la mímica y la realización general Por unanimidad el equipo número 2 Barracas en la final Los chicos que hicieron las primas, los nenes con los nenes Muy bien Chicos, 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 rápidamente uno de ustedes Uno de ustedes, Joaquín, venimos Una tarjetita Atención, atención Barracas en la final Asiento número 6 Y adelante Silvia Merelo con los obsequios Se sabe querer Quiero yo Salmar 5 de Barracas Su prenda fue videoclips en vivo Valeria, por favor, un sobrecito Y Valeria elige el sobre número 12 ¿Qué dice? Voy a mencionarles cinco nombres de provincias españolas Todas las cuales pertenecen a la misma región Las provincias son Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla ¿A qué región española pertenecen estas cinco provincias? ¿A Extremadura? ¿A Galicia? ¿O a Andalucía? Tiempo ¿Andalucía? ¡Claro! Sí, chicos Muy bien Silvio, adelante Qué maravilla ver los rostros alegres Y Gabriela, de Barracas Su prenda fue videoclips Decime, Valeria, ¿cuántos son? 39 39 más 2, 41 26.650 Muchísima suerte, Valeria, toma La populosa y hermosa barriada de Barracas Estará esperando que Valeria tome una llave Y que esa sea la que abre el cofre Vamos a ver, Valeria ¡No, Valeria! ¡No, qué mala! Buenas noches No, 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 no Gracias.